Hola, te saludamos nuevamente por XCU en esta red social de Facebook. Nada menos el último domingo del año litúrgico, en este domingo que la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo. En primer lugar, tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha acompañado su palabra, esa palabra que nos anima a hacer la vida, una palabra de vida en cada uno de nuestros corazones que nos une a los hermanos. También darle gracias a Dios porque nos permitió celebrar la fe con nuestros hermanos cada domingo en la Eucaristía, el misterio de Dios celebrado, pero también vivido en el quehacer de cada día, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en los momentos de esparcimiento. Hoy, la liturgia de la palabra en este domingo nos pone el capítulo 25 nuevamente, pero en los versículos del 31 al 46, aquel juicio final, que al final de nuestra vida el Señor vendrá a nuestro encuentro. Y no nos va a preguntar cuánto rezamos, cuántos golpes de pecho nos dimos, sino cuánto actuamos. En esa generosidad, en esa misericordia, en esos gestos de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Cuanto hemos hecho, se lo hicimos a Cristo. En cada uno de nuestros hermanos, esos insignificantes, esos que son descartados, esos que son despreciados, Dios, está presente Jesús y al final de nuestra vida, sobre ello nos va a examinar. San Juan de la Cruz lo dice muy bonito, al final de tu vida, al atardecer de tu historia, te van a juzgar acerca del amor. Recordemos, nuestra fe es una fe de obras, una fe que se testimonia con la vida del cristiano y construyendo el reino de Dios entre nosotros. No perdamos el tiempo. No estemos en discusiones en que si son muchos los que hacen el bien y pocos los que hacen el mal. Vamos a empezar a hacer el bien, a construir desde el amor y desde nuestra fe. Gracias a la iglesia, porque en medio de la debilidad de la vida de sus miembros, sigue proclamando que la misericordia de Dios es eterna y que Jesucristo debe reinar en el corazón de cada hombre. Bonita semana.